Y ahora saludamos a Pachito, Pachito. Sí, lo que pasa es que... No, espere, yo lo presento. Sí, presénteme porque quería decir algo, sí. Sí, hágale. Pachito preguntaba con deseos de saber las cosas que a sus años no podía comprender. Es que, uy, sí, he vuelto a petición del público, sí. Sí, señor. Sí, y para que me aprendan a imitar bien, sí. Porque qué pereza, una mala imitación, sí. Sí, entonces traje unas preguntas así, súper bacanísimas. La gente me pidió, vuelve, Pacho, sí. La gente en todas partes. Pacho, no. Mucha gente me decía, Pacho, no te hemos vuelto a escuchar, sí. Y yo le digo a la gente, yo tampoco. ¿Qué existió primero? ¿El color naranja o la fruta naranja? El... Pachito, tu pregunta no podemos contestar. Y si la contestamos, en las mismas quedarás. Sí, es que hoy viene súper inteligentísimo, sí. Soy yao, soy yao. Porque es que me encontré a la guerra en la cafetería, sí. Comiendo una empanada que es gigante, que solo tiene arroz. Arroz. Arroz y arroz. Arroz y arroz. Se llamaba estamato empanada, sí. ¿Por qué el increíble Hulk se le rompe toda la ropa, menos los pantalones? Pachito, tu pregunta no podemos contestar. Y si la contestamos, en las mismas quedarás. Por ejemplo, esta, sí. Esta es de orden público. A ver. Norbey, si un policía arresta a un mimo, debe decirle que tiene derecho a permanecer callado. Pachito, tu pregunta no podemos contestar. Y si la contestamos, en las mismas quedarás. Esta creo que nos ha pasado a todos, sí. Pero voy a formularla porque vine así, muy sollado. Claro, entiendo. Rochipiriato me dijo que preguntara, ¿sí? ¿Por qué cuando estamos que nos reventamos de las ganas de orinar? Las ganas son directamente proporcionales a la distancia de nuestra casa. Pachito, tu pregunta no podemos contestar. Y si la contestamos, en las mismas quedarás. Bueno, está bien. Los notos tan animados con mis preguntas que voy a hacer. No, no, no. Tres últimitas. A las dos. Pero estamos entusiasmados. Así que nos quedamos pensando. Por ejemplo, están pensando en la respuesta. Claro. Bueno. Uy, esta es una súper preguntísima. Si la lana se encoge con el agua, ¿por qué las huejas no se encogen cuando llueve? Pachito, tu pregunta no podemos contestar. Y si la contestamos, en las mismas quedarás. Y dos más. Dos más. Las dos últimitas ahora, sí, porque no más. No más de su tiempo. Sí, para que la gente me siga extrañando, ¿sí? Por supuesto. ¿A dónde van los trabajadores del campo cuando cansados de su trabajo deciden alejarse de todo? Pachito, tu pregunta no podemos contestar. Y si la contestamos, en las mismas quedarás. Eh, mire, los oyentes escriben arroba el tren RCN, ¿sí? Esta pregunta la manda un oyente. ¿Los zombies de tercera edad son viejitos? Pachito, tu pregunta no podemos contestar. Y si la contestamos, en las mismas quedarás. Y ahora sí, en serio, la ultimita, la ultimita. ¿A qué árbol pertenece el fruto del trabajo? Pachito, tu pregunta no podemos contestar. Y si la contestamos, en las mismas quedarás.